Bienvenidos al resumen de la fecha 28 de la Serie A. Junto a Ricardo Ortiz, Andrés Agulla, Ricky, vivimos una fecha tremenda y arrancamos con Fiorentina-Milan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Un partidazo. ¿Quién se iba a imaginar que este iba a ser el último partido de Cesare Prendelli? Pero Ibra que vuelve a Serie A después de una lesión, anotando su décimo quinto de la temporada. El jugador más importante del Milan. No, falta. Para mí hay falta ahí de Ibra con el empujón en la espalda de Pesela para generarse el espacio. Después está habilitado y a los nueve minutos el Milan ganaba 1 a 0. Sin embargo, poco de control del partido. Aquí está la definición de Zurda. Ibra es un jugador sumamente influyente para este proceso del Milan. Aún en los momentos en los que no ha podido jugar como líder del equipo. Nos vamos ahora al minuto 17. Jugada por la izquierda. El tiro libre, la falta cometida sobre el crack de Castrovilli. Y el que lo transforma en golazo es pulgar el chileno. Impresionante el golazo al minuto 17. Su primer gol de la temporada. Ponía el partido 1 a 1. Casi llega Donnarumma. Queda reclamando Donnarumma. Sin embargo, el tiro libre y la ejecución es impecable. Llega el arquero a tocarla. Pero no lo suficiente como para desviarla afuera. Nos vamos ahora en la parte final del primer tiempo. Pesela era el que intentaba definir. Donnarumma el que lo salvaba. Chalanoglu conduce. Ibra que trata de definir por arriba. Travesaño. Partido tremendo. Entretenidísimo. Situaciones en las dos áreas. Y después iba a aparecer esta jugada. Por banda derecha para el centro. El gran apoyo de Vlaovic. Y Ribery ponía el 2 a 1. Sí, muy buena definición del veterano. El francés. Aparentemente sería su última temporada en el fútbol italiano. Ponía en ventaja a la Fiorentina 2 a 1. 2 a 1 en un partido que era de vuelta. Vlaovic está en una temporada sensacional. Aquí hace el apoyo de espalda para esperar a Ribery. Que venía de frente. Y la Fiorentina daba vuelta el resultado. Así que algo que ha tenido esta temporada el Milan es personalidad. Brahim Díaz al minuto 57. Le hemos reclamado a Ricky a Díaz. Es un partido grande. Acá metió un gol importante. Sí, un golazo también. En un momento crucial para este conjunto del Milan. Que es su segundo de la temporada. Recién cuando se esperaba mucho más del español. Ahí está. Define muy bien. Muy bien Schaer. Parir y cabecear esa pelota. Gran temporada de Kessi. Enorme gol de Chalanoglu. Minuto 72. Kessi que conduce Chalanoglu. Que sorprende con el remate. Otra vez se daba vuelta a la historia. Un partidazo. Qué bien le viene esta victoria al Milan. Están remontando el 1-2 para terminar. 3-2 arriba. El Turco. Dos goles esta temporada. En una temporada donde se le han presentado muchos momentos difíciles. Ha tenido personalidad para resolverlos. Hablando de momentos difíciles. Dos que se conocen muy bien. Dos grandes amigos. Pipo Inzaghi y Andrea Pirlo. Sí. El Benevento contra la Juve. Cristiano con la primera oportunidad. El derechazo cruzado. Venía de un hat-trick cristiano. Muy criticado en esta Juve. Y otra vez la Juventus. Pero impresionante. Lo del arquero del Benevento. Que terminó como el mejor arquero de la semana en toda Europa. Y Montipo tuvo una actuación sensacional, impresionante. Recordemos que Benevento le había empatado de local a la Juventus en la ida. En la primera ronda. Ahora estamos en el segundo. El error de Artur. La agarra Adolfo Gaich. El argentino. Exjugador de San Lorenzo. Segundo gol que convierte en Italia. Se la había jugado Inzaghi. Poniendo a Gaich y a la Padula juntos. Como doble centro delantero. 1-0 el Benevento. Acá la viveza del argentino. Que pasó por el fútbol ruso. Define muy bien su segundo de la temporada. El 1-0. Muchas, pero muchas críticas para esta Juventus. Para el proceso de Pirlo. Que parece camino. Al fin habrá que esperar. Qué pasa en las próximas semanas. Pero es una derrota que duele muchísimo. Nos vamos ahora a otro muy buen partido. El Verona contra el Atalanta. Con algunos cambios. El Atalanta incluso defendiendo con línea de 4. A diferencia de lo que nos venía mostrando. Habitualmente. Pero siempre generando las mejores situaciones. Y con un Dubán Zapata. Tremendo, Ricky. Impresionante lo de Zapata. Cómo se lleva la pelota. Es imparable. Un Atalanta que jugó mejor que el Verona. Un Atalanta que atacó permanentemente. Que venía de quedar eliminado de Champions. Malinowski con el centro. En el córner. La pelota que queda en el área. Di Marco que la va a tocar con la mano. Ahí un penal inocente. Increíble. No hay margen de interpretación. Ni de error. Va directamente con el brazo hacia adelante. Y es el propio Malinowski que pone el 1 a 0. Y van 33 minutos. Era un poco mejor el Atalanta. Sin estar en su mejor juego. Pero lo estaba ganando. Primera penal que anota esta temporada. El tren de Malinowski. Tercero del año. 1 a 0. Cuatro penales pateados para el Atalanta. Cuatro anotadores distintos. No pasa eso en ningún otro club de Italia. Golazo de Dubán Zapata. Toda potencia. El minuto 42. Antes de cerrar el primer tiempo. Prácticamente le bajaba la persiana al partido. Es que se la lleva de prepo. No lo podés parar. Dubán Zapata es uno de los mejores delanteros que hay en Italia. Reconocido en Europa. Décimo de la temporada. Toque suave entre la salida del arquero. 2 a 0. No pasó nada en el segundo tiempo. Y el Atalanta se queda con una victoria clave. En la aspiración para volver a Champions en la próxima temporada. Sabiendo que había perdido su partido de la Juve. El Napoli con el regreso de Lozano en el banco de suplentes en el Olímpico. Contra una Roma que tiene una deuda pendiente. Ganar los partidos grandes. Partidazo Ricky pensando en meterse en Champions para la próxima temporada. Que es el objetivo de ambos. Sí, un partido fundamental para los dos. Y especialmente para un Napoli que tiene el partido pendiente con la Juve. Pero no hay caso con la Roma cuando vemos este golazo de tiro libre de Drey Mertens. Sexto de la temporada para el Belga. Que se recupera de una lesión en un tiro libre muy bien ejecutado. La falta de la tarjeta amarilla era para Roger Ibañez. El brasileño al palo del arquero. Sin pensarlo mucho. Sin darle vueltas. Agachaba Silinski para que la pelota le pase por arriba. Y el Napoli 1 a 0. El minuto 27. De ahí nos vamos al minuto 34. Pelota cruzada. Politano con el centro de cabeza para la aparición de Drey Mertens. Minuto 34. El Napoli 2 a 0. Sí, en el derbi del Sol. El derbi del Sur. Recordemos que Mertens es el máximo goleador del Napoli. Allí de cabeza. Estaba anotando su segundo del partido. Séptimo de la temporada. 2 a 0. Quitaron el puesto del Chucky Lozano. Que estaba desde el banco de suplentes recuperado de su lesión. Y que iba a disputar los últimos minutos del partido. Como para volver y entrar en ritmo. Después tuvo que aparecer Ospina para quedarse con ese remate de Brian Cristante. El exjugador del Milan. Entraba el Chucky Lozano para jugar los últimos 20 minutos de partido. También el más. Sale Politano. Decíamos Politano ha sido el reemplazo en el puesto del Chucky Lozano. Pero ahora que el mexicano está de regreso. Seguramente recuperará la titularidad. Buenas noticias para el Chucky. Buenas noticias para el Napoli. Buenas noticias para México. Entró en el minuto 73. 73 cumplió en una victoria importantísima para el conjunto de Gattuso. Increíble lo que pasa en una temporada. Gattuso ha estado cerca de estar despedido. Y ahora tiene a su equipo cerca de Champions. Con un partido pendiente contra una Juventus que viene en caída libre. Es tremendo cómo va cambiando todo en el mismo año. Udinese contra el Alasio. Un Udinese que llega en su mejor momento de forma. Sin embargo, Adán Marusic con este golazo iba a poner el 1 a 0. Qué buena temporada de Marusic, Ricky. Qué impresionante. Juega por la derecha, juega por la izquierda, juega de central en el fondo. Y ha cumplido siempre el Montenegrino. Acá su segundo gol del año con este Alasio que sigue creyendo en puestos de Champions. Que pueden llegar y que no está lejos. Ha quedado un poquito más lejos de lo que estaba, pero no está lejos. Tiene claramente posibilidades de poder meterse en esa pelea. Obviamente el jugar en Champions en esta temporada le ha costado un poco en el año. Este es el gol que se pierde el Udinese para lo que podría haber sido el empate increíble. La reacción en la parte final del partido de Udinese buscando por todos lados. Remate en el palo. Pepe Reina a los gritos para tratar de aguantar a su equipo. Rodrigo de Pol con el derechazo. Qué temporada fantástica de Rodrigo de Pol. El Udinese que venía levantando está en decimosegundo lugar. El equipo de mitad de tabla había arrancado peleando en la zona de descenso. Sin embargo ahora está en un lugar más tranquilo. Parma contra Genoa. El Parma viene con esta situación rígida de ponerse en ventaja en prácticamente todos sus partidos. Y terminar empatándolos o perdiéndolos. Es increíble lo que le pasa al equipo de Daversa que venía de ganar. Y que se pone en ventaja con este golazo de Graziano Pele al minuto 16. Gol del año. Pele que vuelve al fútbol italiano. Anota su primer. Uno de cuatro jugadores que anotan su primer gol en esta fecha 28. Ahí está Kurtich con el cabezazo por el segundo palo. Pele con la gran capacidad técnica de acomodársela con el pecho y sacar a esta chilena. Se ponía otra vez en ventaja el Parma. Otra vez digo con respecto a las últimas cinco fechas. Donde prácticamente siempre se pone arriba en el marcador. Sin embargo eso no significa absolutamente nada. Aparece ya Lucas Hamaka. Acuérdense de este nombre porque empieza a sonar mucho en el mercado. De pases para dar un salto de calidad. Era un equipo más importante. A los cinco del segundo tiempo. Uno a uno el Genoa. Otra vez todos los fantasmas para el Parma. Sí, observen ahí ese toque. Que se iba a desquitar una vez más. Con este derechazo impresionante junto al palo. Cuarto gol del año para Scamaka. Que pone al Genoa arriba dos a uno. Acuérdense ella. Lucas Scamaka el que le da el pase y se queda con la asistencia. Es Marco Piazza. ¿Se acuerdan? Aquel que pasó por la Juventus y que tuvo lesiones importantes y que nunca terminó por consolidarse. Hablando de jugadores sorpresas. Vamos a un partidazo entre el Crotone y Bolonia. Digo jugadores sorpresas porque desde que llegó el nuevo técnico al Crotone descubrió un goleador. Primero. Junior Mesías ponía el uno a cero. Era el minuto treinta y dos. Después va a aparecer al minuto cuarenta esta jugada. El recentro del Crotone viene la contra. Cerce Cosmi que la mira. El árbitro penal con el VAR. Y lo va a patear Simi. Y que desde que Cerce Cosmi es el técnico del Crotone es el goleador de la Serie A. Sí. Y este es su décimo tercer gol de la temporada. Sexto de penal para el nigeriano que mide 1'98. Pero el Bolonia repuntaba acá con Samauro. Su primero del año. Minuto sesenta y dos. El defensor central que descontaba. Después no vamos al minuto setenta. Jouten con un golazo para el dos a dos. Le levantaba en el partido al Crotone que está último en la tabla de posiciones. Intentando un milagro y con Cerce Cosmi no le ha ido para nada mal. Es un equipo que ahora mete goles. Sin embargo iba a aparecer al minuto ochenta y cuatro. Tras este rebote aparecía Olsen para meter el tres a dos. Lo dio vuelta el Bolonia. Este buen jugador joven, Olsen, con su segundo de la temporada. Aprovechando el rebote del arquero. Anticipándose a la defensa del Crotone. Apenitas de derecha. Anotaba el tres a dos. Cerce Cosmi le duele. Y a su equipo, sin lugar a dudas, porque era un partido que tenían encaminado. Y si quieren soñar con mantener la categoría, necesitan empezar a sumar de a tres rápido. El pragmatismo de Ranieri contra el Torino. Un toro que está en problemas. También peleando por mantener la categoría, aunque tiene algún partido pendiente. Jugada de izquierda a derecha para que aparezca con todo el tiempo del mundo. Antonio Candreva. Uno a cero el equipo de Ranieri. Candreva ha sido uno de los jugadores que más ha mejorado en las últimas seis, siete fechas del fútbol italiano. Lo hace todo. Llega solo, está habilitado y de derecha la manda a guardar. Tanto mejorado que Candreva ha pasado de no estar convocado hace siete o ocho fechas, como decía Ricky, por no estar comprometido con el plantel a ser uno de los jugadores más influyentes en este equipo. Este es un partido que tiene una implicancia tremenda en la lucha por el descenso. Especia contra Cagliari. Y es increíble lo que le pasa a este Cagliari que tiene plantel armado para pelear por Europa League, pero sin embargo está en zona de descenso. Minuto 49 en el segundo tiempo. La jugada por banda derecha. Aparece por el centro Roberto Piccoli. Uno a cero ganaba la Especia. Qué bien acabeció Piccoli. Este delantero que anota su cuarto gol de la temporada. Una Especia que sigue atacando. Una Especia que ha tenido muchos saltos y bajos a lo largo de este campeonato. Sin embargo, miren este tiro. Cómo termina en el fondo de la red. Maggiore es el que anota su segundo del año. Así lo celebra el capitán. Julio Maggiore con este golazo casi casual porque la pelota pica y sobra al arquero para meter el 2 a 0. El técnico es una de las grandes. Allí lo tenemos, un italiano. Vincenzo italiano, no es que es de nacionalidad italiano. Es una de las grandes revelaciones y uno de los técnicos que más reconocimiento ha tenido en la temporada. Iba a descontar el Cagliari pero era el minuto 83. Gastón Pereiro que ponía el gol. Sin embargo, no le alcanzó para el Cagliari porque después le... Iban a anular un gol. Aquí está la decisión del árbitro por posición adelantada en la construcción de la jugada. Y termina perdiendo el Cagliari en un partido que lo puede condenar, Ricky. Sí, está muy difícil para un equipo que ya ha cambiado de técnico. El Inter no jugó partido pendiente con el Sassuolo por tema de COVID y el Milan ganando allí todavía sueña con el Scudetto. La Atalanta ganó, el Napoli ganó, la Lazio ganó, perdieron la Juve y la Roma. Ojo con esos puestos para Champions para la próxima temporada. El Napoli tiene un partido pendiente contra la Juventus que si se lo llega a ganar. El Napoli va a 56 y la Juventus con el Atalanta quedan en el cuarto y quinto lugar y todavía tienen que jugar entre ellos el segundo partido. Es decir, hay mucha temporada por delante en la tabla de posiciones y presten atención a la zona de descenso. Es increíble que el Cagliari y el Parma con los planteles que tienen estén en este momento para descender el Torino con un partido menos. Está salvándose por un punto y la importancia de la victoria de la Especha con el Cagliari ahora llega a 29 puntos. Y toma un poquito de aire, respira en esa separación, inclusive lo del Benevento ganándole a la Juventus para escaparse también de la zona de descenso. Será dramático el cierre de temporada. Está impresionante y acá también no anotó Cristiano Ronaldo, no jugó Lukaku, no pudo Muriel, sí Zlatan anota ya, lleva 15 goles. Ni Chiro y Moile ni Lautaro Martínez pudieron sumar en esta fecha 28. Así es y si nos pensamos ya en la 29 hay que esperar a la fecha FIFA y después Milan-Sampdoria, buen partido. Atalanta-Udinés, el Parma visita el Benevento Cagliari, Verona lleno a Lazio. Hay un partidazo que es ese Juventus visitando al Torino que está en la zona del descenso. Napoli juega en casa contra el Crotone, el Inter visita a Boloña. Ricardo Ortiz, Andrés Agulla, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima fecha.